En el comienzo de la recta final para las elecciones de noviembre, los candidatos apuntalan sus agendas y se siguen los pasos. Trump visitó el martes la ciudad de Kenosha, en Wisconsin, azotada por los disturbios durante las protestas fatales en contra de la violencia policial y el racismo. Biden anunció que estará allí mismo este jueves. Por el día de hoy, los candidatos dedicaron su tiempo a dos enfoques diferentes. Biden, desde Delaware, afiló su discurso en contra de lo que considera el fracaso de la estrategia de Trump sobre la pandemia y el impacto en estudiantes y maestros. Permítanme ser claro, si el presidente Trump y su administración hubieran hecho su trabajo al principio de esta crisis, las escuelas estadounidenses estarían abiertas y estarían abiertas de manera segura. En cambio, las familias estadounidenses en todo el país están pagando el precio por sus fracasos. Trump, en Carolina del Norte, designó a Wilmington como la primera ciudad estadounidense patrimonio de la Segunda Guerra Mundial y recalcó su postura. Esta es la elección más importante en la historia de nuestro país porque competimos contra personas que tienen grandes problemas, tienen grandes, grandes problemas. El 29 de septiembre, los dos aspirantes se verán la cara en el primer debate presidencial que se realizará en Cleveland, Ohio. En octubre, los candidatos a la vicepresidencia debatirán dos veces y Trump y Biden tendrán una última oportunidad de presentar sus planes a 12 días de las elecciones del 3 de noviembre. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.